Tito Quiroz Angulo es un joven de 28 años, ganador del Premio Nacional de la Juventud 2015 y galardonado también con el Premio Global Motif a la Filantropía. Es director de Benin Academia de Música, una escuela que tiene ya 1.500 estudiantes y cuyos grupos de jóvenes ejecutantes llevan música a orfanatos, asilos, centros de rehabilitación, cárceles y a niños con autismo, síndrome de Down, quemaduras y ceguera. En su recorrido por todo México, Tito Quiroz estará en el estado de Morelos y él mismo nos describe su interés por visitar nuestra entidad. Hola, hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Tito Quiroz, ganador del Premio Nacional de la Juventud 2015 y es un gusto poder estar en Morelos, llevar esta conferencia Juventud en Ritmo, Amor y Servicio a escuelas de diferentes lugares. Es un gusto también poder estar por parte del gobierno del estado que se ha comprometido no solamente en las artes, en el deporte y que tomen la iniciativa de poder llevarnos y poder hacer una diferencia radical en el corazón de las personas. Estoy contento de poder llegar a Morelos, estoy contento de poder estar en Cuernavaca. Dios me los bendiga mucho y nos vemos pronto. Bye.